Este 15 de septiembre se conmemora el Grito, que marca el inicio de la lucha de independencia en México. Sin embargo, este proceso se dio diferido en Chiapas. El proceso de independencia en México impulsó, empujó el proceso de independencia de Chiapas. En lo que sí es muy importante es que el proceso de independencia de Centroamérica comienza en Chiapas. El primer punto donde se desencadena este suceso histórico centroamericano es Comitana, el 28 de agosto de 1821, y de allí culmina el 15 de septiembre ya en la capital de la Capitanía, o sea, la nueva ciudad de Guatemala. México en un proceso de triunfo, con la entrada del ejército trigarante, impulsó la reflexión y el debate en otros sectores de Chiapas, y ahí es cuando comenzó el proceso en Centroamérica. El proceso de Chiapas en México es una consecuencia de esa proclamación, y además de la movilización del ejército trigarante a lo largo del territorio de la Nueva España. Fue realmente posterior, lo que sí, insisto, es el primer lugar de la Capitanía General de Guatemala en proclamar la independencia. El presidente de la Asociación Bicentenario de Chiapas recordó que esta entidad nunca fue independiente, dato que en ocasiones es compartida en redes sociales. Nunca, nunca lo tuvo en la mira, nunca fue una opción, ni siquiera, ni cuando se une al Imperio Iturbide, ni cuando se hacen las consultas para la Federación de México. Nunca tuvo la opción. Siempre se dice, pero es algo inexacto. En momentos de crisis, el planteamiento de que Chiapas debió ser un territorio independiente se multiplica. Sin embargo, para Roberto Ramos, sería un error. Si se hubiera decidido unirse a la República Centroamericana, que se deshizo, sería uno de los otros países centroamericanos, y pues con todas las realidades, problemas, retos que tienen los países centroamericanos, yo creo que ni siquiera se debería uno plantear desde ese punto de vista. La independencia, aunado a la Federación de Chiapas a México, que en 2024 se cumplirán 200 años, deben llevar a la reflexión de la ciudadanía de saber en qué se le ha aportado. Es el momento de reflexionar qué hemos hecho los chiapanecos en primer lugar. Porque es muy fácil decir no que el gobierno, no sé qué que el gobierno, lo hacían hace 200 años los chiapanecos respecto a las autoridades centroamericanas, no se sentían abandonadas, querían separarse precisamente por eso de Centroamérica, en fin. Pero tendríamos que hacerlo en función de, primero, qué hemos hecho los chiapanecos. ¿Cuál es nuestro papel, nuestra posición en México? Si vemos las estadísticas, no es la mejor. Entonces debemos decir, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Qué debemos hacer para salir de esos últimos lugares en muchas de las cuestiones de desarrollo? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.